Hola, 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 mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, y el día de hoy tenemos un programa sensacional, hemos venido a probar nuestra ruleta, hay pastel, hay huevo, hay plata, hay de todo, ven y acompáñame a ver este divertidísimo programa. Ya, perfecto, te voy a explicar, ¿ya? Tienes que girar la ruleta Si te toca carita con plata, plata Si te toca alguna de las otras cosas, castigo Si estás chupando ya, la vida no vale nada Pero no soy borracha Eso no importa en realidad Para la ruleta de poli eso No es indispensable Ya, perfecto, 3, 2, 1 Gira la ruleta Ya, sí, cayó plata Yo más lo veo huevo No, lo veo plata Medio, medio, vamos a ir otra vez, ¿ya? Pero gira del costadito y con más fuerza Ya, dale 1, 2, 3 Huevo, ¿te gusta el huevo? No, mierda ¿Un huevazo? Un huevazo, nomás Pero lo bueno es que esto lo te vamos a dar en la cabecita No, no sé si te ensucia la ropa Te vamos a dar papel también Es que perdiste, perdiste ¿O prefieres pastelazo? ¿Pastelazo segura? ¿A huevo? Sí Vamos a hacer como la magia del YouTube La magia del YouTube Ya ¿Te has pedido pastelazo? Te vamos a dar tu huevito, tranqui ¿Tú sabes que el huevo es bueno para el cabello? Sí ¿Te echas huevo? No Ah, bien El escala de 1 al 10, ¿cuándo te gusta el huevo? Bien ¡Bien! ¡Arreglate! ¡Bien! ¿Hay el lenguete? ¿Ya? ¿Hay el lenguete? Sí ¡Sí, bien! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Puedes decirle a la gente que se suscribe a mi canal? ¿Poli? Porfa, suscríbase al canal de Poli que es muy chévere ¡Puta Kelly! Listo, vamos a darle su papelito Poli Chicos ¿Qué tal? ¿Este tiene cara de...? Sí Exacto ¿O no? Si no, no ¿Pero si sí? Sí, pues ¿Ah? ¿De qué? Ah, chicos, miren Esta es la ruleta ganasol, ¿no, moro? ¿Está saliendo? Sí, a ver, besito Aprovecha, aprovecha Besito No, se tiene una... ¿Tú sabes que las cámaras les encantan a las chicas, ah? Este era tu momento ¿Lo perdió? Sí ¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo perdió! ¡Yo te dije, weón! ¡Lo perdió todo es que te dije, ves! Tranquilo, me cagaste, peor, weón Y te apuesto que pierdes en la ruleta Dale, 3, 2, 1, va ¡Puta plata, weón! ¡Increíco, weón! No, mentira, weón Te va a pagar Agarra, chapa, chapa, chapa Chapa, chapa ¿Tú quieres jugar? ¡Obvio! ¡Claro que sí! Toma Cinco loquitas Claro, pez Pa' que le ayudes a comer algo rico Pa' que le ayudes... ¡Ah, carro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Tú sí sabes? ¡Eh, sí, bien! ¡Obvio! Ya, ¿quieres jugar? ¡No juega! ¡Por favor! ¡Uy! Pero saca, saca, saca algo así, pez Cagarlo Dale, pues ya Voy Uno, dos Ya ¡Namá! ¿Eso vale? Oye, tranquilo, viejo ¡Doblo nada! ¡Doblo nada! ¡Doblo nada! ¡Doblo nada! ¡Ay, ay! ¡Doblo nada! ¡Tres! Tienen que... Te doy diez Te doy diez Y si no, ya te hago el reto nomás Perfecto ¡Dale, dale, dale! ¡Madre! ¡Corre, perra! ¡Corre! Cinco Diez Bueno, chicos, que la hacían pasar Ya, está bien, está Ya, pero ahora sí un besito Un besito No, ya, perdón ¡Ahí está! ¡Mi mejor venganza! ¡Chao! Se fue toda la mierda, guau Hace mucho no sentía Lo que siento en este día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada Entre mis nalgas Ah, no, ojos Nalgas no, ojos Chicos, money Dinero, cash Jugar Ganar Girando Castigo también, ah Es torta Hay torta Y huevito Pero puedes ganar plata también Si no nos vamos al doble o nada ¿Ves? ¿Qué dices? Ya ¡Anímate! ¿Ha salido la chamba? Sí Ah, ves, perfecto Momento exacto para ganar platita Todos ¿Tú también? Claro, pa Chévere, ya Gira, métele Tú primero, ves Tú primero Ya, dale No, no, no Si quieres Ahí está Te la agarro abajo A ver ¿Plata o qué? ¿Plata? Está bien ¿Ves? ¿Ves? Fácil Tranquilo Chapa, chapa, chapa Así Muerde el cebo Te va a pagar Te va a pagar Has ganado la poderosa suma De Cinco lucitas Oye, bien Cinco lucitas Y a tu flaquita Si le cae castigo Para el menú Métele A ver Castigo Huevaso Huevos ¿Cómo es? ¿Tú te encargas? No, te puedo pagar No ¿Qué quieres devuelver? No ¿Me vas? Puede ser Te lo devuelvo Y apuesto otra vez Y no le da huevo ¿Qué pasó? ¿Quién? Ya, ya, ya Dale Cinco lucitas Ya, métele Ya no frente No, no, no Ya, dale Todo es justo acá, papá Gente honrada Huevo Papi Velo bien No, eh Ni nada No lo puedo ¿Qué dice el VAR? ¿Qué dice el VAR? No moviste No Plata Huevo, papá Huevo No Salió huevo Vamos a ir a una tercera Una tercera Ya, dale, dale Gira fuerte Gira fuerte Abajo Agárrala tú No hay problemas Verificado que todo está Dice adivina Que diga Tortazo Tortazo Ya Ahora sí, ah Nada de VAR Ni nada A ver, a ver, a ver Ya Ahí está, papá Igual te voy a dar tus cinco lucitas Y encima te voy a dar papel Que te lima Ya ¿Algún mensaje antes de...? Este... Eso no me lo esperaba Perdóname, papá Perdóname Vamos a limpiar todo Hay que darle papel No podemos... No podemos... No podemos... No podemos... Chévere que... Me dan cinco lucas Cinco lucas Un poderoso... Un menú, papá Ya, ahí está Vamos ahí, vamos con todo Listo Hello, friends Hey, what's up Dudes Hola ¿Quieren ganar plata? ¿Dinero en efectivo? Spinder Yeah Tafagón ¿Qué idioma hablarán? Son mene... Hello, dudes My friends ¿Qué pasa, chavo? Dátala Mira, gira la ruleta Si te toca carita con plata Plata, ¿eh? Si te toca... Si te toca el otro Castigo, ¿eh? Ya, ¿eh? Tres Plata Tres Oye, gira bien, ¿ah? Gira bien Tres Dos Uno Poli Lo bueno es que solo son cinco lucas Cinco maracas Para que con esto Tu vida Cambie ¿De ahí te necesitas la luz? Sí ¿Cuánto ganas tu canal de YouTube? Ni mierda ¿Una más? Ya, pero no te muevas la plata Ya, ya No la pares, ¿ah? Ya ¡Tortita! Un minuto y 37 segundos más tarde Ya, ya, ya ¡Te tiro! Pero despacio ¿Qué pasa? Chapa esto, chapa No, ya, chapa, chapa, chapa Agarra bonita, agarra bonita Ya, y después, si me tiras, puedo ver No, no quiero Toma tus hijos No, no quiero No, ya, agarra bonita Dios mío Oye, qué marica, bro Solamente recibe ya Sí, recibe ya No, tengo tiro bonito Tengo tiro bonito Mi tiempo Te dejo poli Te dejo tiro a mi cara Sí, sí, sí Te dejo poli Ya, ya, agarra y para sacar Agarra ahí A ver, a ver Tres Dos Dos No, oye, te voy a tirar despacito, despacito Despacito, despacito Despacio, despacio, despacito De verdad Corre, huevón, corre Oh, la ruleta, chapa, chapa, huevón ¿Estás bien? Sí, lo tenía cerca Pero no ensuciase el parque Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado este video Tanto como lo hice yo No olvides suscribirte Y activar la campanita Eso nos llevará muy lejos Será hasta la siguiente ocasión No olvides que este es tu canal Mi canal Nuestro fucking canal Poli Chao ¿Por qué huevos se la toma? O sea, no va a hacer esto No Oli Yo te dejo No ¿Por qué huevos se la toma? No 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 No